Alguien te hace mal, actúa con amor, con ternura, que vale la pena ser bueno, vale la pena actuar con bondad. La buena vida, nos gusta disfrutar nuestra vida con las cosas simples y sencillas. El amar, el amar es gratis. Y ahora quiero decirle a ustedes, los quiero mucho, como les dije ayer, y darme cuenta que me enriquezco cada vez que lo hago. Pero también quiero ahora que se lo digan al que está al lado, porque ahí está el tesoro. Ahora, háganlo, la persona que está al lado de ustedes, entre todos ustedes. ¿Cómo se sienten? Eso es, esto es el amor, es el regalo del amor. Vivan para amar y por amor. No pierdan el tiempo con otras cosas en su vida. Esto es lo más lindo y el mejor regalo.